Unas 200 personas viajaban en el metro que esta mañana ha descarrilado en Madrid, justo cuando entraba en la estación de Moncloa procedente de Ciudad Universitaria. Pasaban las 9 y media de la mañana cuando, por causas aún por determinar, el segundo vagón del convoy de la línea 6 se salía de la vía e impactaba contra un muro, causando dos heridos leves por contusiones y crisis de ansiedad a otros dos viajeros. Ocurrió en una zona de cruce de vías situada en la entrada de la estación. En esa zona, antes de entrar en la estación, parece que hay como un cruce de vías, digamos, y que ha podido a lo mejor descarrilar justo en ese punto. Pero solo es una hipótesis. Lo que parece improbable es que se haya tratado de un fallo humano. Nosotros creemos que fallo humano, en este caso, no debe ser una hipótesis que se maneje, porque el tren estaba entrando en conducción automática en esos momentos en la estación. Pudo haber tenido consecuencias peores, pues el choque fue, al parecer, muy fuerte. Tanto que algunos viajeros pensaron que el muro de la estación podría haberse desplomado sobre el convoy. Hasta ocho horas podría estar hoy interrumpido el servicio en la línea 6 entre las estaciones de Ciudad Universitaria y Arguelles.